Asomaba a sus ojos una lágrima, y a mis labios una frase de perdón. El orgullo nos engulló, y su lágrima se escondió, y la frase de mis labios aspiró. Yo voy por un camino, ella va por otro, pero yo amo, pero yo me digo, ¿por qué no me pidió yo perdón aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no me lloró yo?